La empresa japonesa y la Universidad de Kyoto han unido fuerzas para desarrollar los primeros satélites del mundo fabricados con madera para 2023 con el objetivo de reducir la basura espacial. Simitomo Forestry dijo que ha comenzado a investigar sobre el crecimiento de los árboles y el uso de materiales de madera en el espacio. La asociación comenzará a experimentar con diferentes tipos de madera en ambientes extremos en la Tierra. La basura espacial se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a medida que se lanzan más satélites a la atmósfera. Los satélites de manera se quemarían sin liberar sustancias nocivas a la atmósfera o llover escombros en el suelo cuando regresan a la Tierra. Los expertos han advertido la creciente amenaza de que la basura espacial caiga a la Tierra a medida que se lanzan más naves, espaciales y satélites. Los satélites se utilizan cada vez más para las comunicaciones, la televisión, la navegación y la previsión meteorológica. Los expertos e investigadores espaciales han estado investigando diferentes opciones para eliminar y reducir la basura espacial. De esta manera, la firma de investigación Euroconsul estima que se lanzarán 990 satélites cada año en esta década, lo que significa que para 2028 podría haber 15.000 satélites ya en órbita. Sin embargo, la basura espacial con esta propuesta prevé reducir su existencia en un 73%. Para Marca TV, Chubar García.